Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente. Les quiero reiterar antes de comenzar la conferencia plenaria, el mensaje que algunos escucharon anteriormente, que la conferencia Ego Alfabred se adelanta a una hora del programa que ustedes tienen establecido, que a las 18 horas pasa a las 17 horas en este mismo salón. Gracias. Bueno, siguiendo con el programa, tenemos la conferencia plenaria y en este caso tengo el honor de presentar a un amigo, compañero de estudio en alguna época, y un caballero. José Luis Francisco Croza Iriar. Nació en Uruguay, en Paysandú, y desde que lo conocí venimos discutiendo si Gardel nació en Paysandú, o era argentino, o francés. Es la dulce de que es de Paysandú, Gardel. Y también tenemos discusiones con el dulce de leche, pero bueno, esas cuestiones rioplatenses las dejamos de lado. José Croza se recibió de ingeniero agrónomo en la Universidad de la República, en Uruguay, y posteriormente hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Lincoln, Nebraska, donde tuve la oportunidad de conocer. Yo llegué muy chiquito a la Universidad de Nebraska y él ya estaba, así que fue la guía que uno necesita cuando va por primera vez a otro país a hacer un posgrado y es la contención que todos necesitamos en ese momento. Así que nos quedó una amistad muy fuerte, familiar, y hoy nos volvemos a encontrar aquí. Así que para mí es un orgullo presentarlo. José Croza, al terminar su PHC, en genética cuantitativa y estadística, pasó al CIMIT, al Centro Nuevo, ya que viene de un periplo de México, Nueva York, Nueva York, Rosario, pero aquí está. Así que los dejo con José Croza y después vamos a hacer una serie de consultas y de preguntas, si alguno quiere, antes de terminar el acto. Gracias. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, comité organizador. No sé si este mate es regalo o cayó acá porque soy uruguaya. Gracias. Gracias. Soy matero y celeste. Lo voy a sacar por las dudas. Entonces, hoy queremos hablar un poco de... ¿Se aparece la figura? Ahí está. Hoy queremos hablar un poco de previsión genómica, algo que en un tema que fuimos evolucionando naturalmente, digamos, porque los primeros fueron los QTL, después mapas de asociación y era cantado que la genómica era el paso siguiente, ¿no? Y como la genómica es complicada y como no sabemos mucho, siempre trabajamos en equipo y Gustavo y Paulino y Juan y John Hickey, digamos, son el corazón de esto que iniciamos en CIMIT hace un tiempo, ¿no? A ver, ¿cómo está esto? Ahí está. Entonces, hoy voy a presentar básicamente... Vamos a hablar algo de los fundamentos de la selección y previsión genómica, los componentes de los valores reproductivos, algunos modelos de predicción, digamos, una pregunta que ayer hacía una persona de cómo, sobre todo en plantas, cómo se incorpora la interacción genotipo-ambiente, cómo se puede incorporar la interacción genotipo-ambiente. Yo creo que esto fue una... la forma de hacerlo fue algo bastante novedoso, en el sentido de que pusimos algunas cosas que sabíamos con otras que fuimos aprendiendo, ¿no? Y después algunos resultados de previsión genómica en datos concretos de maíz y trigo en CIMIT. Entonces, esta es un poco la organización de la presentación, voy a hablar un poco de los componentes, de cuáles son los componentes del valor reproductivo, el valor reproductivo se puede definir como dos veces la deviación de la progenie de la media de la población. Entonces, hay un componente que es el promedio de los padres, digamos, y ese es un componente que, bueno, que es, digamos, la media del valor reproductivo de los dos padres de una cruza, sería el valor reproductivo de la progenie, ¿no? Y después está lo que se llama la segregación mendeliana, ¿no? Que es la muestra de genes de los padres. Y esta es la razón de la diferencia entre, digamos, hermanos completos, completos, medios hermanos, individuos en una cruza biparental. Y este componente no se puede saber cuando nace el individuo, digamos, cuando está la semilla, no lo podemos saber. Para saberlo, lo que tenemos que hacer es una prueba de campo, digamos, en planta. Pero la respuesta de la selección está relacionada a esto, está relacionada a la precisión de cómo se estima la segregación mendeliana, ¿no? Entonces, la segregación mendeliana en animales, hasta que yo sé, bueno, se hace con las pruebas de progenie, ¿no? Lo que hablaba ayer Ben Hayes. Entonces, se evalúan los hijos de un toro. Y eso es costoso y lleva tiempo. En plantas también hay que hacer ensayos en el campo, ¿no? Ensayos de multilocalidades. Individuos, de progenies, de F2 o de lo que sea. Pero hay que hacerlo y eso es costoso. Y a veces incluso no se puede, ¿no? Entonces, la selección genómica ofrece una alternativa porque se pueden obtener las predicciones muy precisas de la segregación mendeliana al nacer, o a la semilla, digamos, si hablamos de planta, ¿no? Y en esto el tiempo y el dinero son dos posibles beneficios. Porque la estimación de los valores reproductivos se puede hacer muy temprano en el ciclo de selección. Y para algunos caracteres es más barato que la siembra del individuo en el campo si es planta o el crecimiento de los animales, ¿no? Que lleva mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, se evalúa el costo y el tiempo por unidad de ganancia genética. Estamos hablando de unidad de ganancia genética por unidad de tiempo. Un ciclo en un cultivo normal, digamos, el maíz o el trigo son de 4 o 5 años, ¿no? Y con las ganancias genéticas es posible que eso se disminuya, ¿no? Es posible disminuir eso. Entonces, la selección genómica está implementada en la industria. En la industria animal, en ganado lechero, bueno, y ayer lo veíamos claramente, ¿no? En ganado de carne, en cerdos, en pollos, en ovejas, en Australia y en Nueva Zelandia. Y en plantas, las compañías multinacionales más grandes, por lo menos una que yo sé, lo está aplicando en todos los cultivos. No solamente el maíz, que uno dice, bueno, selección genómica del maíz, porque el vigor híbrido y todo, en todos los cultivos se aplican. Dado que, bajo la premisa de que los marcadores son abundantes y baratos. Si no hubiera marcadores abundantes y baratos, ni hablamos de esto. Entonces, la selección genómica, digamos, acá pongo animales, porque este es un slide de John Hickey. Hay una población de referencia, después, esta población de referencia tiene individuos con valores fenotípicos y valores genotípicos de marcadores. Después, hay otros que no están con valores fenotípicos, que se quieren predecir. Es decir, se usa un modelo para la predicción de estos, usando los valores fenotípicos y genotípicos de estos, y los valores genotípicos de estos, y se seleccionan los que se tengan que seleccionar. Entonces, o los que se quieran seleccionar. Entonces, este es, a grandes rasgos, lo que se hace, digamos, selección genómica, en plantas o en animales. Entonces, bueno, se debe cubrir el genoma de marcadores, eso es lo primero, ¿no? Debe haber algún grado de relación entre el marcador y el QTL, ¿no? De al menos un marcador que debe haber alguna relación. Y cuantos marcadores hay, bueno, es más posible que alguno de ellos esté en desequilibrio de ligamiento con un QTL. No se requiere un nivel de significancia para la detección de QTL, o sea, no se dice, bueno, este QTL es significativo al 1%, al 5%. La precisión de las estimaciones de los valores reproductivos o de los valores de cría de los individuos se hace al nacer. Y ahora, los efectos de los marcadores a veces no se estiman muy precisamente, ¿no? Porque hay muchos, sin embargo, la suma de todos ellos sí es muy precisa, ¿no? Entonces, eso hace que sea una estimación bastante precisa cuando se usan muchos marcadores, y cuando se cumple que algunos marcadores tienen que estar en desequilibrio de ligamiento con un QTL. O como decía Gustavo ayer, un lossy casual. Entonces, esto no quiere decir también que no se puedan extraer los efectos de los marcadores, ¿no? Digo, se pueden extraer y se pueden ver y se pueden apreciar cuáles son los marcadores que tienen mayor efecto, ¿no? Pero eso no es importante y no es relevante en la selección genómica. Entonces, en la selección genómica hay relaciones de parantesco que están dadas por esta matriz A que se construye a través del pedigree, y es la matriz de relaciones aditivas, ¿no? Y son relaciones entre cada par de individuos. Y eso se saca del pedigree y de las relaciones de los individuos basados en los modelos probabilísticos de identidad por descendencia, ¿no? Y estos valores de esta matriz A van de 0 a 2, los cimbres tienen relaciones entre ellos de 2, los que no están relacionados tienen relaciones de 0, los que son medios hermanos tienen 0,5 o alrededor de 0,5. Porque si los padres están más relacionados tienen más o menos. Si son medios hermanos tienen más o menos de 0,25. Hay un entorno ahí, ¿no? Pero esta es una matriz de relación de parantesco que se usa, o que nosotros por lo menos usamos, ¿no? Pero esta no es de marcadores, esta es de relaciones de parantesco, de pedigree. Las relaciones genómicas salen de los marcadores. Y se sabe que algunos individuos son más parecidos que otros. Aún si la relación aditiva de la matriz A es la misma. Hay individuos que son más parecidos que otros, que están más relacionados que otros. Y los medios hermanos, como decía, los medios hermanos andan alrededor del 2,25. Hermanos completos alrededor de 0,5. Pero hay variaciones. Y esto es lo que nos da la matriz genómica, que no nos da a veces la matriz de parentesco como tal, ¿no? Entonces, en esta forma, hay varias formas de hacer predicciones. Y entonces, la forma de acá arriba, esta es la matriz de... Esta es la ecuación de los modelos mixtos de Anderson. Y entonces, si usamos la matriz A, tenemos el blab de la matriz A, que va acá, digamos. Pero si usamos la matriz genómica, la G va acá. Entonces, ustedes ven que las dos son matrices de relaciones, ¿no? Y que se usan. Y por supuesto, si no hay relación, no se puede predecir mucho, ¿no? Porque no hay nada relacionado. Y entonces, las cuestiones genómicas es que se usan todos los marcadores. No solamente los que están ligados a los QTL, sino todos. Sin distinción. Bueno, se hace... Se editan los marcadores, los que son monomórficos no se usan, ¿no? Entonces, la previsión genómica, usando el blab, digamos, en este ejemplo... Suponemos que tenemos los datos de una planta con la progenie, digamos, de la planta 2 y 3. La planta 3, la planta 4, que no está relacionada. Y la planta 5, que se quiere predecir. Entonces, estas serían las relaciones con A, y estas serían las relaciones con G, que son muy parecidas, ¿no? Pero no son exactamente iguales, porque acá, este individuo que no está relacionado, acá tiene un valor chiquito. Y estos otros valores son muy parecidos a esto. Entonces, la matriz G nos da información, digamos, vemos que quizá la matriz A no nos da. Y estos, digamos, son los valores, los índices de los blab, en este caso, y de los blab en este otro caso. Como acá tenemos un valor y acá no tenemos, entonces acá tenemos este valor muy pequeño, acá, pero tenemos más información. Hay más información. Entonces, en realidad, la matriz A lo que nos da es la información familiar. Mientras que el G blab, la matriz G, nos da más información entre familias, la segregación dentro de la familia, e información de individuos que no están relacionados, como el individuo número 4, ¿no? Entonces, eso hace que la información en la matriz G sea importante y se use en la selección genómica. Estos son los factores, digamos, si se pone así, los factores que afectan el progreso genético, que están directamente relacionados a la precisión y al intervalo, exactamente lo que mostraba Ben Hayes ayer, el intervalo en años, digamos, para un ciclo. Y en las plantas, bueno, son más o menos 4 años, 5 años, en maíz y en trigo. Entonces, si este intervalo se reduce, la ganancia por unidad de tiempo aumenta. Y entonces, bueno, además sabemos que para poner los ensayos en el campo, digamos, tienen un alto costo, el fenotipeo es alto. Entonces, la selección genómica ofrece esa oportunidad, ¿no? Ofrece la oportunidad de la precisión de estimación para individuos que no tienen valores fenotípicos, ¿no? Observados. Pero que se pueden predecir. Entonces, esta es la ecuación, digamos, fundamental, que salió mal acá. Esta es una sumatoria, siempre me pasa esto, no sé por qué. Esta es una sumatoria que suma estos términos que están acá, que son los efectos de los alelos y el efecto del marcador, digamos, ¿no? Y esto fue básicamente lo que publicó Ben Wisen, Hayes y Goddard en el 2001, que fueron los primeros, digamos. Después, Bernardo, en el 2007, dice, pero esto lo podemos hacer en plantas. Entonces, hizo simulación y mostró que en plantas también funciona, ¿no? Pero esta es la ecuación, digamos, fundamental. Ahora, cuando hay muchísimos marcadores y no hay muchos individuos, entonces, claro, se forman, hay muchos retos y cosas difíciles de poder solucionar con los métodos tradicionales. Por ejemplo, hay un problema de dimensionalidad, porque el número de marcadores es mucho más alto que el número de individuos. Entonces, eso estadísticamente, y no puede usar otras soluciones, como los estimadores encogidos o la diferencia bayesiana, ¿no? Porque los métodos de mínimos cuadrados ordinarios no dan ninguna solución. Además, están todas las interacciones, la epistasis entre cuteles, que no son aditivas, ¿verdad? Entonces, esas son complicaciones que hay a este nivel, digamos, a nivel del algoritmo y de lo que nosotros manejamos en Simit. La implementación de esto en el campo, esa es otra historia. Yo no la puedo contestar, eso no sé. Eso es cuestión de los mejoradores animales, osotecnistas, ¿no? Y la complejidad... Entonces, hay mucha complejidad en los datos, en los algoritmos, en los efectos. Y entonces, de lo que se trata es de tener... Bueno, uno tiene un número muy grande de marcadores y hace una función, digamos, que toma en cuenta esos marcadores, pero además tenemos ambientes que entran acá también. Entonces, esto lo tenemos que incluir también. Entonces, después, ¿cuántos marcadores, cuántos efectos y qué marcadores y qué tipo de interacción? Esas son complicaciones que a veces se pueden resolver, otras veces no. Entonces, los modelos básicos se los muestro así rápido. Hay muchísimos modelos estadísticos. Hay muchísimos modelos para poder representar el efecto genético, digamos, usando marcadores o usando pedigrí o usando las dos cosas. Yo les muestro lo que nosotros normalmente usamos. Y entonces, los modelos difieren en cómo se describe, en cómo se describe la parte genética del modelo, donde esta es la variable de respuesta fenotípica, y este es un residual, es una desviación después de ajustar los factores genéticos. Entonces, está el modelo de pedigrí, simplemente donde G se sustituye por el valor aditivo, digamos, por la matriz A, esta que vimos, que es la matriz de pedigrí, es la matriz que sale del coeficiente de parentesco de los individuos. Después tenemos el modelo de kingship, también que se puede hacer, que es un modelo que usa marcadores. Entonces, la A sale de los marcadores, no sale del pedigrí, ¿verdad? Después tenemos un modelo de marcador molecular, que digamos es el modelo de Maguizen. Y después hay otros modelos que dicen que se puede usar, o que usamos, que es el marcador, el marcador y su efecto de pedigrí, que siempre hemos visto que aumenta la predicción. Y después, estos modelos que no son lineales, digamos que son de kernel, que son un poco más complicados, esta sumatoria sigue saliendo así, pero eso por Juan Carlos que no instaló bien en la presentación. Estos son de kernel. El kernel es simplemente, es una matriz que está definida, evaluada en pares de marcadores. Es como una matriz de, si ustedes quieren, de similaridades. Es una matriz de similaridades. Entonces, hay formas de, hay muchas formas de usarla. Acá tiene un parámetro importante, que es el ancho de banda, lo que se usa. Y bueno, y esta es una distancia, esta que está acá es una distancia euclidiana, nada más. Este es un modelo, digamos, no lineal, no paramétrico, donde nosotros pensamos que puede capturar algunas relaciones epistáticas que hay. Después hay, hay modelos mucho más complicados. Yo no les pongo esto para que se asusten, simplemente se lo pongo porque son, digamos, redes neuronales que nosotros las hemos usado, ¿no? Donde hay diferentes capas. Estos son, este es el input, la entrada, estos son los marcadores, estas son las neuronas. Entonces, se hace una relación, esta es una capa, digamos, que se llama una capa escondida, con tantas, digamos, hay tantos de estos como neuronas hay. Y entonces, esta capa escondida no es una relación lineal, entonces le da la oportunidad al modelo, al algoritmo, de explotar ciertas relaciones no lineales que existen. Nada más que eso, no hay más complicación que eso, aunque todo esto parece muy complicado, ¿no? Y lo mismo, hay otro tipo de redes neuronales que hemos usado, gaussianas, y con una función de base radial, que es exactamente lo mismo que antes, pero con otra función diferente acá, ¿verdad? Donde esta C es como el centro, no es comparar cada observación con la otra, sino con un centroide que hay que elegir, ¿verdad? Bueno, estos son los modelos, digamos, así que nosotros hemos usado, pero hay muchos más. Entonces, ahora lo que quiero hacer es, voy a presentar algunos resultados de predicción en datos concretos de címite de maíz y de trigo, donde hay diferentes caracteres, diferentes ambientes, diferentes densidades marcadores, porque al principio pensamos con 1700, después por ahí en el camino usamos la plataforma de 55K, 55.000, y después terminamos lo que hemos hecho últimamente, que es la plataforma de los GBS, ¿verdad? El genotipeo por secuencia, secuenciación, digamos. Entonces, les voy a mostrar los resultados, este es un ejemplo de maíz del DTMA, el DTMA es un programa que tiene címite en África, para maíces de resistencia a sequía, digamos. Entonces, estos resultados son usando 50 particiones aleatorias de los datos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, las particiones aleatorias, definimos una parte de los datos para crear el modelo, entrenar el modelo, y la otra parte para predecir. una parte donde se saben los valores fenotípicos de los individuos, y otra donde el valor fenotípico se predice. Entonces, acá lo hicimos en 300 líneas tropicales de símil, con 55.000 SNPs. Y los caracteres son floración masculina, floración femenina, el ASI, que es la diferencia entre los dos, y el rendimiento, el rendimiento en condiciones de sequía, y en condiciones de ambiente óptimo. Y después también unas, dos enfermedades diferentes, en diferentes sitios. Y estas son las predicciones, digamos, las predicciones que tuvimos, ¿no? Esta es la combinación de los, esta es la combinación de los, bueno, acá hay unos datos, acá hay unos datos de simulación, que hablo de esos ahora. Esta es la floración femenina, en óptimo, en estrés, masculina en óptimo, en estrés, ASI en óptimo, en estrés, rendimiento óptimo, en estrés, etcétera, ¿no? Esto es rendimiento en óptimo y en estrés, pero otros ensayos diferentes, otros. Y estas son las enfermedades, ¿no? El GLS y el NCBL. Y estas son las predicciones, digamos, de dos modelos lineales, y el kernel y un red neuronal. Estos datos de simulación, los usamos porque en esta publicación de Sang y Shu, ellos tienen esto, donde usaron 121 marcadores, y después hicieron todos los pares de marcadores entre ellos, para ver si había pistas, así, ¿no? Entonces nosotros hicimos eso usando los dos modelos, entonces obtuvimos estas predicciones, ¿no? Entonces, obtuvimos estas predicciones. Después comentamos la diferencia, por qué cuando metemos todos los pares en modelos lineales es mejor, ¿no? Mientras que cuando no están los pares, el modelo de kernel es mejor. Es obvio, porque como cuando metemos todos los pares de marcadores, entonces hay una información que es redundante, que este modelo no la necesita, y cuando el lona necesita, se cae porque no la necesita, y porque no sabe qué hacer con eso, ¿no? Y en realidad, bueno, las diferencias no son nada, nada, grandes de un modelo a favor de otro, ¿no? Por lo menos en estos datos, ¿no? Aunque hay una, hay una consistencia un poco que los modelos de kernel, dan mejores predicciones, ¿no? Y las predicciones para, para floración siempre son más altas, porque es un, es un carácter menos complicado, rendimiento es más complicado, rendimiento en estrés, es más complicado, eso está clarísimo, nadie lo discute en este momento, entonces, ahí en, en condiciones de sequía, es, es problemático todo, ¿no? Esto es el maíz, digamos, en este proyecto, después hicimos en trigo también, ¿no? En trigo tenemos los 306, eh, líneas de trigo, con 1717 SNPs, no son SNPs en realidad, deben ser DART, eso está equivocado, dos caracteres, días, de, de madurez, o al, si así se le llama, ¿no? Madurez, y rendimiento, y estos son los, los, estos son los sitios o ambientes, y estas son las predicciones también, ¿no? Acá en trigo hay más, este, hay más ganancia de los modelos kernel, yo pienso que es porque, en trigo está comprobado, por lo menos en, en, en días, de, a, a, a la madurez, que hay epistasis, ahí está comprobado que hay epistasis, y, y en rendimiento también hemos visto que hay epistasis, entonces, a lo mejor esa es la razón por la cual los modelos, los modelos de kernel andan mejor ahí. Ahora, ¿cómo, una pregunta, siguiendo el ordenamiento que di al principio, ¿cómo incorporar la interacción genotipo ambiente en la predicción genómica? Este es un trabajo que, que salió publicado, este año, es, burgueño, y alumnos, en crop science, y yo creo que, digo, para mí, esta publicación es importante porque, nosotros pusimos muchos métodos, porque yo me pasé la vida, este, haciendo algo con la interacción genotipo ambiente, desde el punto de vista fenotípico en sí, ¿no? y ahora con los marcadores, este, decimos, bueno, y, y, y qué tal si ponemos marcadores, y en lugar de la matriz A usamos la matriz G, y si usamos las dos, ¿ayudará a la, a, a, a la predicción o no ayudará? ¿Qué pasará? Entonces, incorporamos en un solo modelo elementos para modelar la interacción con información de pedigree y o de marcador, y, hicimos dos problemas, vimos la predicción de individuos no evaluados, o sea, individuos que nunca se vieron en el campo, ¿no? Y acá teníamos cuatro ambientes, y teníamos 599 líneas de trigo. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos la predicción? Entonces usamos el 10%, y decimos, el 10%, o sea, unos, este, 60 individuos, no, no lo vimos, vamos a predecirlo con los otros, que son parientes, algunos son parientes, otros no son parientes, y la otra predicción es más fácil, donde algunos individuos se ven en algunos ambientes y no se ven en otros, esta segunda predicción es más fácil, pero es, digamos, es real la segunda predicción también, porque el mejorador tiene información de algunos genotipos en algunos ambientes y en otros no. Estos son los modelos, no los pongo acá para complicarles la vida, pero para que vean que se pueden usar los marcadores, los genotipos, el pedigrí, este es el modelo lineal, digamos, mixto que usamos, estos son los efectos fijos de los sitios, y estos son los efectos genéticos dentro de cada sitio, digamos que estimamos combinado el efecto genético y la interacción genotipo ambiente, y es un modelo parcimonioso, que nosotros sabemos que es bastante parcimonioso, esto es simplemente decir que acá lo que estamos haciendo es la matriz G, bueno, esta es la matriz de relaciones de varianza y covarianza, y esta es la matriz A, este es el pedigrí, digamos, esta es la relaciones entre individuos del pedigrí, y esta es la matriz de relaciones de, usando marcadores, la matriz G, digamos, lo que pasa es que acá no usamos la G porque la G la usamos para representar la matriz de varianza y covarianza. Y lo mismo, y lo mismo si tenemos el pedigrí y los marcadores, que los podemos usar al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, y ver si hay alguna ganancia en usar las dos fuentes de información en lugar de una, una en realidad es esta de los marcadores, es en realidad la realización de la de pedigrí, eso lo usamos, entonces así queda donde se define el pedigrí de esta manera y los marcadores de esta manera. Y modelamos la interacción genotipo ambiente, nosotros modelamos la interacción genotipo ambiente normalmente usando un análisis de factores, que es esta complicación acá, pero esto se puede presentar como una regresión múltiple de los genotipos en los ambientes. Modelar la interacción genotipo ambiente nosotros sabemos que es una cosa buena, es buena, aumenta la predicción, sabemos eso. Y entonces pensamos que, modelando la interacción y poniendo marcadores y pedigrí, y vamos, bueno, vamos a ver qué encontramos, estos son resultados de las predicciones totales, digamos el promedio de las predicciones, cuando esta es en la validación donde los individuos nunca se vieron, y esto donde algunos se vieron y otros no. Entonces ustedes ven que esta predicción gris acá es difícil, es difícil predecir algo que no vimos, es difícil. Mientras que la predicción de algo que vimos hay una ganancia bastante importante, porque va de 0,55 a 0,59. O sea que, que usando pedigrí y usando los marcadores, hay una ganancia con respecto a usar solo el pedigrí o usar solo genómica. También lo que hicimos fue exactamente usar, hacer la predicción dentro de cada ambiente, en estos tres ambientes que están correlacionados, y además usamos la matriz de pedigrí con la aditividad y la aditividad, o la de genómica con aditividad y aditividad, y modelando la interacción siempre usando el FA, y ven que hay ganancias también. O sea, estas son formas de ver que a veces, bueno, modelar la interacción es importante, usar la información de pedigrí y la información de marcadores ayuda también. Entonces los resultados, se ve que el impacto de modelar en el esquema de CB2 es marcado en ambientes correlacionados, pero no mucho en ambientes no correlacionados. O sea, si los ambientes son ortogonales, que no están correlacionados, no hay mucha ganancia. Para ambientes correlacionados, el beneficio de la predicción viene de dos fuentes. Vamos a tomar la información de los ambientes que están relacionados, al modelar la interacción genotipo ambiente, y usamos la información del pedigrí y de los marcadores moleculares. Entonces las conclusiones son que, de este experimento y de los anteriores que mostré, que son algunos de los que hemos hecho, que en maíz la predicción es muy similar de los diferentes modelos, con una superioridad de los modelos de Kernel y las redes neuronales, para algunos caracteres. En trigo, la superioridad predictiva del RKHS aparentemente es un poco más clara. Ah, bueno, y los datos simulados, porque al final no dije nada de eso, los datos simulados, el RKHS o las redes, capturan epistasis cuando no se ponen, cuando se ponen las comparaciones de los marcadores, aparentemente agregando información no relevante, tiene efectos negativos en la predicción de los Kernel y las redes neuronales. Y modelando la interacción y usando pedigrí marcadores, aumenta la predicción. Ahora, vamos a ver algunos resultados del mejoramiento genético o de las predicciones, digamos, usando el genotipeo por secuenciación GBS. Y acá el objetivo fue estudiar información contenida en los genotipos, o en el genotipeo por secuenciación. La pregunta era, ¿cuándo usamos tantos marcadores nos va a dar la misma predicción que hemos obtenido? ¿O nos va a dar peor o mejor? Entonces acá usamos, entonces acá, bueno, los GBS, yo no soy especialista en esto, lo único que sabemos es que tienen muchos valores que no están, que son perdidos, o missing, que se llaman. Entonces hay que hacer una imputación. Entonces hay muchas maneras de hacer imputación en base a genotipo o se pueden definir aplotipos, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos, usamos métodos de imputación que generan aplotipos y después usamos los marcadores, el GEPLAB, que es una forma penalizada, porque penaliza y pone algunos marcadores como cero, y la no paramétrica. Y entonces comparamos estos modelos y además pusimos los no imputados y además usamos el pedigree y marcadores para ver los resultados y para ver si los resultados frente a tantos valores perdidos y frente a algunos otros problemitas que hay en los GBS, nos daban resultados más o menos similares a los que ya teníamos con 55K. Esta es la información que tenemos por cromosoma, esto se hizo en maíz, lo hizo el laboratorio de Ed Buckler en Cornell. Este es el número inicial, la primera columna es el número inicial de marcadores y el porcentaje de missing, ustedes ven que hay como 50% de perdidos en cada cromosoma más o menos, bueno, no, en el 8, no, en el 8, 9 y 10 no hay tanto. Después el número de marcadores, después que, porque acá lo que hicimos, como hay tantos perdidos, lo que hicimos fue sacar los que están perdidos en más del 80% de los individuos, los sacamos, y los que están también, los que son monomórficos, y después nos quedó un cierto nivel de marcadores perdidos, pero igual, la matriz genómica se desarrolla y se hace sin ningún problema. Entonces, el primer problema que vimos era qué pasa con la población, entonces usamos esto en una población de 504 líneas doble haploides de maíz, entonces lo primero que hicimos fue no considerar relaciones familiares, porque estas 504 líneas están relacionadas en familias de hermanos completos y de medios hermanos y fueron evaluadas en condiciones de estrés, de sequía y en condiciones óptimas. Entonces, se hicieron 50 particiones al azar con el 70% en la población de entrenamiento en el TRN y 30% en la población en la validación, o sea que usamos el 70% y vamos a predecir el 30%. Y estos son los resultados digamos para rendimiento en grano. Esta es la predicción usando sólo el pedigree porque como decía, como hay familias, el pedigree per se explica mucho y bastante. y después por sobre eso los marcadores explican un poco más también, ¿no? Este es para rendimiento en grano y estos son los resultados del GEPLAB. Entonces, cuando usamos el pedigree y los marcadores en estos modelos, digamos, tenemos una correlación global de 0.58, algunos colegas van a decir, pero esto es debido a las estructuras de la población. Bueno, esos son los datos que tenemos, que usamos. Hay poblaciones acá y ahora voy a mostrar los resultados, otro tipo de resultados que tenemos. Pero son precisiones o son valores de predictibilidad un poco más altos que los que encontramos con los 55K. Estos son resultados de días antesis exactamente igual, el pedigree y los marcadores y el pedigree con el marcador. Días antesis, el maíz, como dije antes, es un carácter un poco más simple, entonces la predicción se va hasta 0.73. Entonces, después dijimos, bueno, acá hay una estructura familiar de las 504 doble haploides. Esas hay 10 familias de hermanos completos que están enumeradas acá como FS, FS1, FS2, FS10 con colorcito. Esta es la relación de parentesco porque son familias de medios hermanos y de hermanos completos. Y esta es la relación que uno obtiene de la matriz de relaciones genómicas. Este es el mapa de las relaciones genómicas que entonces ustedes ven que las relaciones genómicas también reflejan las relaciones que existen entre los individuos, ¿verdad? Entre los grupos de individuos. Entonces, otra cosa que hicimos fue vamos a predecir, vamos a tratar de predecir entre familias porque hay algunas familias que están más relacionadas que otras entre familias y dentro de familia. Entonces, hicimos la predicción y vimos, usamos individuos no relacionados para predecir, usamos medios hermanos para predecir los otros y usamos hermanos completos para predecir los otros y ver cómo es esa relación. Entonces, lo que obtuvimos es básicamente esto, esto es una figura que muestra las relaciones y las predicciones para, hay 10 familias, acá solo muestro la familia 2, la 4 y la 8 y estas es cuando se predicen con individuos no relacionados, con individuos relacionados por medios hermanos y por individuos relacionados por hermanos completos. Ves que cuando están más relacionados hay más predicción, eso es lo que uno espera, y si no hay relación no hay predicción y de hecho eso era lo que hablaba Ben Geis ayer. Entonces, y esto está claro también en animales, no hay ningún secreto en esto. Estos son otros datos diferentes a las 504 que son los 300 individuos del DTMA ese que mostré al principio donde hay las 300 líneas de maíz que fueron genotipiadas con 55K. Entonces, acá hay grupos de individuos definidos por los mejoradores, ¿no? Acá, este es el, este es la, un grupo de líneas que son tolerantes a suelos ácidos, estos son dos grupos de maíces blancos y amarillos chicos, este es un grupo de maíces de la unidad de entomología, esta es la posta sequía que es la población base de resistencia a sequía en maíz y estos son las poblaciones de maíces tropicales y subtropicales que es la base del mejoramiento de enzimil y unas poblaciones de Zimbabue que vienen de acá ven en esta gráfica que estas están más relacionadas que la posta no está relacionada con nada y que estas tienen alguna relación con las otras después ahora les muestro este mapa que no es tan claro pero este es el mapa usando los GBS es lo mismo acá estas rayas negras confunden pero separan los grupos y acá entonces acá hay un grupo que son desconocidos porque usamos todos los datos pero acá están exactamente los de suelo ácido están acá después hay dos poblaciones chiquitas acá que no están muy relacionadas después está la posta sequía acá que no está relacionada con nada y después acá están las poblaciones de maíces tropicales subtropicales y de Zimbabue da una idea muy parecida aunque el mapa de 55 acá es un poco más claro entonces ahora decimos ¿y qué pasa con las predicciones? entonces lo que hicimos fue lo siguiente y no se espanten por esta tabla porque no no hay que presentar tablas así pero bueno yo la presento pero igual la presento si la corto acá me quedan estos valores que no quería que no quería entonces pero estos son los resultados de las predicciones en esta columna si ustedes ven esta columna son 50 particiones aleatorias y estos son los modelos con la imputación método 1 imputación método 2 imputación método 3 imputación método 4 estas imputaciones originan aplotipos este es un aplotipo corto que hicimos aplotipo largo y este es un aplotipo estándar entonces queríamos ver si había diferencias en las predicciones cuando se usan aplotipos o no se usan aplotipos y después este son los G-Lab con los mismos métodos de imputación y los mismos aplotipos entonces esta columna acá hicimos las 50 particiones esta columna acá lo que hicimos fue tomar estas otras poblaciones como entrenamiento y predecir esta y predecir esta que es una población que no estaba muy relacionada a las demás y entonces ustedes ven que la predicción es cero para muchos modelos y acá aparece algún modelo con una predicción un poco más alta esta es la predicción de los de entomología que es bastante pobre bueno no en realidad no es bastante pobre porque acá hay un buen acá hay un buen el GEPLAP hace un buen trabajo esta es la posta sequía que no estaba relacionada con nada y no sale muy relacionada con nada esta es la subpoblaciones subtropicales y tropicales de México y de Zimbabue que estas si tienen relación están relacionadas entre ellas entonces acá las predicciones salen más altas entonces esto lo quería en la próxima tabla lo que muestro es simplemente lo mismo pero lo que hicimos fue en en el entrenamiento en en la población que entrena en la población usa para predecir esta esta población usamos todas las demás y algunas de esta algunas de esta en esta usamos todas las demás pero algunas de la unidad de entomología entonces ustedes ven que cuando ponemos algunas de los individuos de esta población en la población de entrenamiento las correlaciones mejoran un poco eso también nos dice que bueno que cuando las cosas están relacionadas hay más predicción cuando no están relacionadas no hay tanta predicción entonces digamos esto era lo que les quería mostrar y las conclusiones son que la predicción entre familias de hermanos de hermanos completos es pobre para algunos y bueno para otros dependiendo del modelo y de las relaciones entre ellas las predicciones dentro de hermanos completos y medios hermanos para un carácter complejo como rendimiento en grano es digamos razonable yo diría razonable no es alta razonable los métodos de imputación de marcadores con GBS se mejoran las predicciones eso sí dentro entre familia y dentro de familia quizás no tanto como esperábamos pero mejora algo las predicciones basadas en aplotipo fueron buenas entonces nosotros concluimos que los GBS y su bajo costo es una plataforma promisoria para ser aplicada el mejoramiento genético usando líneas no usando hasta ahora no usando material segregante entonces lo que le mostré son resultados totalmente de algoritmos de modelos de cosas que nosotros decimos bueno para empezar pero en sí se están implementando estas cosas en el campo porque el que tiene que implementar esto es el mejorador no son los bioinformáticos ni los muometristas ni los marcadores moleculares pero yo quiero terminar la presentación de hoy con unos resultados que acaban de salir en crop science básicamente de Rex Bernardo que son los primeros resultados de selección genómica del maíz muy claramente que donde se reporta que el uso de todos los marcadores da más ganancia que el uso de solamente los marcadores que están ligados a los cuteles él lo hizo en la población que es la cruza de las dos líneas del grupo heterótico en Estados Unidos que es la Missouri 17 por B73 genera F2 usa los dobles haploides genotipea con 200 marcadores de SNPs de buena calidad y selecciona en base a eso y se ahorra cuatro años en estos en estos en estos caracteres de Stover Index y de y de rendimiento entonces esta es y la ganancia es de 14 a 50% más grande que usando este la selección basada en el marcador este es el primer este son los primeros resultados o sea que lo que nos dicen por ahí que funciona bueno hay razones para para pensar que si funciona esta es una versión simplificada digamos de lo que tiene el mejorador ¿no? lo que hizo Rex pero es es la primera este es la primera prueba fehaciente de que esto funciona entonces en plantas yo creo que la idea ahora es es ver en donde el momento mejor de incorporar selección genómica en un programa de mejoramiento en trigo y en maíz y hacerlo ¿no? nada más implementarlo y con esto termino los reconocimientos obviamente hay mucha gente que está que nos ayuda y que está y que trabaja con nosotros todas las personas que trabajan en la unidad de biometría de CIMIT digamos todos los consejos que Daniel Yanola que Don Juan nos dan este toda la parte de manejo de datos este Leonardo Ornella que está acá que vive acá que trabaja acá y que nos ayuda mucho en la investigación en el programa de maíz de CIMIT toda esta gente que puso no sé cuántos experimentos ¿no? en el campo y en trigo también y como hay un proyecto con Cornel también la gente de Cornel ha manejado los datos de CIMIT los ha limpiado y nos ha ayudado un poco a organizarlos entonces con esto termino muchas gracias si tienen preguntas el mate me lo llevo apareció acá hay alguien que dejó un mate acá ayer no hay nadie José tengo una pregunta tú mostrabas los datos de predicciones entre poblaciones que por supuesto es un ejercicio interesante para entender cómo funcionan los modelos pero en la práctica es difícil pensar que un mejorador genético va a pensar que vamos a entrenar los modelos digamos en unas poblaciones y después vamos a sacar predicciones para aplicarlas en otras poblaciones y después mostraste el ejemplo donde decías no bueno ahora vamos a entrenar combinando datos de otras poblaciones y algunos individuos de nuestro programa de mejoramiento en el cual queremos predecir ese sería un escenario en donde estamos combinando información de muchas poblaciones para predecir dentro de un programa de cría de una población ¿hay alguna evaluación de cómo se compara eso respecto a la alternativa de entrenar solo dentro de la población? ah sí no lo mostré pero nosotros hemos hecho previsiones dentro de una población no exactamente de una población así sino de una población biparental de la cruza de dos padres A y B que se hizo para mapeo de cuteles y dentro de esa población que es relativamente homogénea no hay estructura la prevision llega a un máximo de 0.4 lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con poblaciones de ese tipo biparentales pero que son medios hermanos y entonces vamos a agarrar información de esta para predecir esta yo creo que tiene que aumentar pero lo que hemos encontrado dentro de cada población 0.3 0.4 para ambientes óptimos y menos para usando 50 individuos o sea nosotros usamos 50 70 y 90 individuos de una biparental hay 200 y predecimos los otros 130 o 150 y las predicciones llegan a 0.4 que es más o menos lo que encontró Rex también y lo que hablan en Pioneer que pueden predecir pero lo que pasa que yo creo que eso lo podemos aumentar si si traemos información de poblaciones que están relacionadas ¿no? porque todo esto se hacía porque siempre uno dice bueno pero en todo este ejercicio nosotros digamos no es que hacemos una estimación del valor de cría sino el valor genético ¿no? hacemos la estimación del valor genético total ¿no? Pancho vos en la una pregunta anterior y después en la conclusión final decís que las líneas tienen que ser endocriadas o el trabajo que hizo Bernardo define que es mejor que los modelos se aplican mejor cuando cuando la línea está endocriada en la mayor cantidad de marcadores ¿qué sugerencia se puede hacer en un programa de mejoramiento donde vos sabés que hay todo un programa de selección donde hay mucha variación del material y hay segregación ¿no? Sí, claro porque en realidad en la práctica en realidad lo que tiene mejorador son cruzas individuos de no sé cuántas cruzas de mil cruzas que tiene entonces tiene doscientos o no sé cuántos individuos de cada cruza ¿no? eso es lo que tiene el mejorador que siembra en el campo y después dice bueno esto sí esto no esto sí esto no y ahí va reduciendo ahí bueno el maíz es diferente que el trigo porque el maíz entonces lo que hacen el híbrido lo cruzan por el por el tester ¿no? y entonces ahí seleccionan en base a eso pero si tenés muchas cruzas y están relacionadas no no puedes hacer lo que hacen es hacer los doble aploides porque claro porque los marcadores si son de alta calidad detectan todo pero pero los GBS que son de bajo costo no detectan los heterocigotos y no se pueden usar entonces ¿no? pero del punto de vista práctico no es una bi-parental que tiene un mejorador no es la cruza de A por B y punto y es el digo tiene no sé cuántas cruzas y termina con y termina seleccionando las mejores las mejores familias dentro y entre familias eso 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 es lo que tenemos que hacer ¿no? y se puede hacer yo no creo digo no tengo ninguna duda el maíz en trigo es diferente a la historia en trigo es diferente porque en trigo en trigo lo que hacen ellos es sembrar la F2 porque porque no pueden fenotipiar ni genotipiar 8 millones de F2 de de individuos F2 entonces lo siembran y hacen una limpieza visual de las de las plantas y después más adelante si se puede incorporar la selección genómica pero no a nivel de F2 en trigo ¿no? entonces hay muchas cosas prácticas que el mejorador debe de delimitar para hacer esto esto es lo que esto es lo que nosotros hicimos fue simplemente mostrar que los marcadores predecían porque eso es lo que teníamos que hacer ¿no? no teníamos que ver si los marcadores predecían y ver si el poder de predicción de los marcadores era bueno y bueno y eso fue y bueno y vamos aprendiendo en el camino porque esto esto hay cosas que no se saben y a nosotros nos dijeron háganlo pero miren que se van a van a tener que aprender porque porque sí los de animal los otecnistes pensaron hace cuánto mucho tiempo antes ¿no? mucho tiempo antes y bueno fuimos aprendiendo de ello y teniendo en cuenta estos conceptos el tema de los más interés ahora que estamos con el tema de estrés hídrico estrés hídrico precisamente ¿hay alguna sugerencia de tomar algún parámetro por los valores que marcaste ahí? claro ahí claro los valores fenotípicos son importantes porque hay que dejar muy claras las cosas esto es una herramienta más y la selección genómica es una herramienta importante pero pero digamos el tener un experimento con la mayor precisión posible porque yo acá no mostré datos de heredabilidad que tenemos que tendría que haber mostrado pero los datos de heredabilidad son siempre en condiciones de sequía menores no es porque el experimento sea malo pero es porque intrínsecamente el suelo se vuelve mucho más heterogéneo si no hay agua entonces ahí hay que esmerarse mucho en la parte de de la parte del diseño de experimento en plantas y la parte de la estimación de la de la modelación de las de las matrices residuales para poder sacar esa correlación que existe en el suelo esa correlación espacial que existe en el suelo y y esmerarse en eso de tal forma de sacar lo más posible el ruido este y y llegar a heredabilidades que digamos anden en 0405 que es bastante alto pero pero se puede se puede lo que pasa que hay que tener un 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 buen diseño de experimento un buen análisis espacial unas buenas herramientas estadísticas que nos den una precisión y bueno y hacerlo bueno alguna otra pregunta bueno en nombre de la asociación latinoamericana ah perdón una o dos si una pregunta no 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 si en el caso de los ejemplos de maíz se estaba hablando de la predicción de los valores per se de cada planta o de la predicción de los valores de la actitud combinatoria para la progenia híbrida de cada planta no sé si me explicó si se estaba seleccionando per se la característica de rendimiento o si estoy prediciendo la actitud combinatoria que va a tener esa planta contra un tester por ejemplo bueno si lo que si digamos porque en realidad cuando cuando usas bueno estamos estimando el valor genético digamos pero cuando usas el pedigrito eso está como estimando la actitud combinatoria general digamos ¿no? del individuo su valor comercial es una cosa pero digamos el blab del pedigree es digamos la actitud no es la actitud combinatoria general pero es algo que podés pensar que es parecido a eso cuando usas el pedigree cuando usas la matriz de relaciones en el caso de maíz bueno en este último caso de las 504 si usamos el pedigree en el caso anterior nunca usamos el pedigree entonces son valores son valores genéticos predichos usando las relaciones genómicas nada más que eso ¿verdad? no es que estemos exactamente no que estemos prediciendo el valor de cría de los padres porque para eso no digamos tendríamos que tener otra estructura de población ¿no? lo que hacemos con una las biparentales digamos eso sí y por eso esto también lo que ayuda y es importante decirlo esto lo que puede ayudar también es a decir bueno el mejorador lo que puede hacer también es ahorrarse ahorrar de sembrar en el campo en lugar de tener 5000 niños en diferentes ambientes puede a lo mejor sembrar 1000 repartidas en diferentes ambientes y predecir las otras 4000 modelando la interacción genotipo ambiente como lo hicimos usando la matriz genómica como lo hicimos y si tenemos alta calidad de marcadores eso es posible entonces eso es lo que nos dicen los mejoradores de trigo en CIMIT ayudame a predecir lo que no tengo dinero para poner en el campo porque no tengo recursos para poner en el campo porque el mejorador tiene 5000 líneas que las tiene que poner en muchos ambientes y no puede si está haciendo mejoramiento para 10 megaambientes y pone 10 experimentos con 5000 líneas con 2 repeticiones ¿qué hace? no puede hacer eso ¿no? entonces esto puede ayudar mucho porque él puede poner 1000 líneas hacer un esquema de ponerlas en diferentes ambientes y predecir las otras y explotar la estructura ambiental que pueda haber las correlaciones ambientales y las correlaciones de pedigree más las correlaciones genómicas y eso sí funciona eso tiene que funcionar de hecho funcionó acá en estos datos de trigo bueno Pancho el nombre de la asociación latinoamericana de genética te quiero hacer la entrega de un presente además del diploma para que te lleves el recuerdo del argentino ya que nadie reclama al mate me lo llevo para el viaje a México esta noche buenos días queríamos hacer algunos anuncios por razones familiares del profesor Lynch se suspende su conferencia la 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 la